Miracles Infinite skills create miracles Repaso los lugares que pisé El hielo que deshice Delitos par de cómplices Creí saberlo todo y ni un ápice La muerte cotice y me fui sin ABC Volví y empecé, gané, yo ni avisé Ando perfecto y bajo, make you move de élite Ahora días son infiernos, ya no hay calidez Te soy franco en esta vida, claro sé perder Yo soy yo si una vez drama cobra interés No me da interés esas vidas de Pinterest El hilo de ese culo mueve títeres Asuntos como estos tumban líderes Haciendo hoy para el otro mes Prendas y víveres hechos reales como el orfines Esa mierda es lo que me mueve en mi pez Calmar la sed, curar toda escasez In the infinite skills create miracles 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 Ya, uh Hay días en que solo pienso en money Luego en varios solo en calma como los chamanes Busco lo nuevo en los mismos canales Y obviamente no me sale todo en cero como esquimales Están haciendo ruido yo pregunto quién es Lo mío encaja exacto como adoquines En la nieca voy callado como sin papeles Sin dar falsas esperanzas como botiquines Las veces que lo tengo duran un momento Brillan lo suficiente pa' seguir despierto Ella en mi habitación es otra canción Diviso el gran misterio en ese movimiento En la virgen abajo siguen rezando Madres, niños, imaginando Todo va a estar bien mientras hagas algo Si esperas que te caiga, ¿qué me estás contando? In the infinite skills create miracles In the infinite skills create miracles Yeah El oro en las orejas, el cuello y las manos En mi zona se desviven por vivir bacano Pongo el dolor en órbita pa' ver si sano Al único que escucho si predica es a mi hermano Queremos calma, llevamos vía sprinter Gritos de dolor, Ronaldo en el Inter Esa sonrisa te la quitan o la fingen Media día tras el dulce de ese cipro Mañana les contesto, más mucho texto Menores de crema los vendieron dos crespos Se va la vida buscando el contexto Cada vez que perdí me la agradezco Desde chinche siempre sentí que no encajo Durmiendo en el piso diciéndome no le va Nadie hará tu trabajo Somos más que sueldo fijo pa' quien seas de relaj Infinite Skills Create Miracles Infinite Skills Create Miracles ¡Suscríbete al canal!